Muy buenas, soy Gemma Albarracín y hoy venimos a hablar del descarte de la persona narcisista y te voy a poner el ejemplo de Jennifer López. Vamos allá, vamos a analizar la teoría y la práctica y vamos a ver qué está pasando, qué ha pasado. Parece ser que el martes fue Jennifer López in persona a poner los papeles de divorcio en efectivo, a poner esos papeles en su sitio. Bien, el descarte en una relación con una persona narcisista es la etapa final de lo que suele ser un ciclo repetitivo de patrón de idealización, devaluación y descarte. Y este ciclo se caracteriza por estas fases, idealización al inicio de la relación. Hay un bombardeo, la persona narcisista idealiza a su pareja y la ve como perfecta y la llena de elogios, atención y afecto. Y esta etapa es lo que se conoce comúnmente como bombardeo de amor o love bombing. Luego, seguidamente, gradualmente, muy poco a poco, empezamos a entrar en la etapa de devaluación. La persona narcisista empieza a devaluar a su pareja, comienza a criticarla, a menospreciarla, a manipularla, haciendo que la pareja dude de su propia valía. Aquí vemos una erosión poco a poco de la autoestima de la pareja y esta etapa suele estar marcada por esos juegos mentales, esa manipulación emocional y ese abuso psicológico. Y, finalmente, se produce el descarte. Es decir, cuando la persona narcisista considera que ya no puede obtener más beneficio, más combustible, más suministro, como lo quieras llamar, de la relación o de la persona, o ha encontrado una nueva fuente de suministro narcisista, procede a descartar a su pareja. Este descarte puede ser o abrupto o planificado y, por lo tanto, paulatino, pero en ambos casos es devastador para la pareja, que es abandonada, sin explicaciones claras, sin un cierre definitivo y, a menudo, culpada por el final de la relación. Vamos a ver el ejemplo práctico en el caso de Jennifer López y Ben Affleck. En este escenario, en el que Jennifer López ha presentado los papeles de divorcio el 20 de agosto, podríamos considerar que es un descarte por parte de Jennifer López. La idealización, vemos que realmente se unieron en 2021 y la pareja fue recibida con entusiasmo, tanto por ellos como por el público. Esta etapa de idealización se caracterizó por esa constante presencia en eventos públicos, fotos amorosas. Sabemos que en esta etapa a Jennifer le ha encantado hacer pública su relación. Y todo esto ha hecho o hizo que esta pareja se convirtiera en una de las parejas más admiradas de Hollywood. A medida que la relación avanzó, comenzaron a surgir esas tensiones a nivel público, pues podríamos haberlo visto manifestado en menos apariciones juntos, en rumores de desacuerdos y comentarios filtrados de personas cercanas. En privado, Ben Affleck podría haber experimentado una disminución en la atención y en el afecto de Jennifer, junto con críticas constantes. Podría Jennifer haber visto a Ben como alguien que ya no satisfacía sus necesidades emocionales y de validación. Y finalmente, después de mucho ir y venir, el 20 de agosto, hemos visto presentados unos papeles por ella misma, es decir, en persona, un dato importante, y este acto puede ser el resultado de un plan meticuloso donde Jennifer podría haber encontrado una nueva fuente de detención o simplemente ya no veía ningún beneficio en seguir manteniendo esa relación con Ben. En un intento por controlar la narrativa, Jennifer podría haber anunciado el divorcio de manera repentina y fría, algo que se venía ya, sin embargo, es algo que se venía ya viendo, ¿no? Dejando a Ben en shock y sin una explicación clara lo que es típico en el descarte de este tipo. Bueno, este movimiento abrupto finalmente puede ser una muestra de poder y de control, así como para preservar la imagen pública de Jennifer, mientras minimiza las repercusiones emocionales que su pareja podría experimentar. En resumen de esta parte, el descarte narcisista en este contexto no solo implicaría el fin de la relación, sino una etapa de abandono calculado, donde la persona narcisista actúa de manera fría y distante y calculadora para poner fin a la relación sin remordimientos, dejando a su pareja emocionalmente devastado y confuso. Bien, vemos, por tanto, como puntos relacionados que es posible, o sea, existe la posibilidad de un futuro hoovering. Después del descarte, la persona narcisista puede intentar volver a aspirar a la víctima de vuelta a la relación. Esto lo hemos visto anteriormente, es decir, aquí han habido varias idas y venidas, con lo cual parecía que solamente por control era necesario, tal vez, seguir manteniendo esa especie de relación. Y digo especie porque, claro, ya no era una relación tal cual al uso. Esto ocurre cuando la persona narcisista, por cualquier razón, que yo siempre digo que el control es el pilar fundamental, siente que necesita a la víctima nuevamente o no ha encontrado una fuente de suministro narcisista que se precie. Y este ciclo de retorno y descarte se puede repetir varias veces. Además, podemos ver la luz de gas, es decir, durante la devaluación y el descarte es común que la persona narcisista use la luz de gas, que al final es una forma de manipulación psicológica donde se distorsiona la realidad de la víctima y la hace deudar de sí misma, de su memoria, de su percepción, de su juicio, para que ésta se sienta culpable y piense que el problema está en ella, ¿vale? Vamos a ver el impacto que puede tener todo esto en la víctima. En primer lugar, hablamos de daño emocional y psicológico, es decir, al final el descarte deja a la víctima con una profunda herida emocional y a menudo la persona que fue descartada se queda preguntándose qué hizo mal o cómo podría haber salvado la relación. Esta manipulación y el abuso emocional a menudo lleva a la víctima a un estado de confusión, ansiedad y baja autoestima. Podemos ver una autoestima destruida, es decir, realmente podemos ver físicamente un bajón físico en Ben Affleck, considerando si valoramos sus imágenes en público, pues por ejemplo hace dos años, ¿no? Cuando comenzaron y ahora, ¿no? La devaluación progresiva durante la relación puede haber erosionado la autoestima de la víctima, dejándola vulnerable y dependiente de la persona narcisista. Esto hace que el descarte sea aún más doloroso, ya que la víctima siente que ha perdido una fuente de validación externa. Importante. Además, fijaros lo importante que es para Jennifer López el control de la imagen pública. La persona narcisista es experta en manejar su imagen pública y en casos como el de Jennifer López, que es una figura pública, pues esto se amplifica. La persona narcisista va a intentar controlar la narrativa para asegurar que la culpa del fin de la relación recaiga en la otra persona o que el público vea a la persona narcisista como la víctima o la superviviente. Y es muy común también la famosa campaña de difamación. Después del descarte, yo siempre digo que llega incluso en la época de bombardeo de amor, pero se ve evidenciada después del descarte, el narcisista puede mostrar esa campaña de difamación contra la víctima. En el ejemplo de Jennifer y Ben, esto podría manifestarse en esos rumores filtrados a los medios sobre el comportamiento de Ben, que lo pinten de manera negativa, mientras que Jennifer mantiene su imagen impecable. Podemos hablar de nuevas relaciones y suministro. No sabemos qué pasará, pero se prevé un rápido reemplazo. La persona narcisista tiende a buscar rápidamente una nueva relación después de un descarte. Este nuevo suministro narcisista le proporciona esa atención y esa validación que necesita. Es probable que la nueva relación ya esté ahí disponible, ¿no? Y también, por supuesto, siga el mismo patrón de idealización, devaluación y descarte. Y bueno, veremos una falsa felicidad. Es decir, al final el narcisista es experto en exhibir esa nueva relación de manera ostentosa para provocar a la víctima descartada y para alimentar su ego. La aparente felicidad que muestra es superficial y suele ser parte de la manipulación. Bien, realmente, como conclusión personal, el descarte narcisista es una etapa extremadamente dolorosa y manipuladora dentro de una relación tóxica. Entender el ciclo de abuso, el impacto en la víctima y las tácticas, los patrones, idealización, devaluación, descarte y las tácticas del narcisista, como la manipulación, la luz de gas, la proyección, es crucial para cualquier persona que esté lidiando con esta situación y que observe un patrón similar. En el caso de Jennifer y Ben, podemos ver que estos elementos podrían manifestarse en una relación de alto perfil con repercusiones tanto a nivel personal como profesional, como público. Para la víctima, la recuperación es un proceso largo que requiere apoyo y estrategias para protegerse del retorno de la persona narcisista. Sabemos que Ben Affleck ha intentado refugiarse o apoyarse en su exesposa Jennifer Garner. Esto es importante considerarlo por los siguientes aspectos. Fijaros cómo puede existir una historia de apoyo mutuo, es decir, la relación sólida y respetuosa, a pesar de su divorcio en 2018, pues es posible que haya mantenido una relación amistosa y cordial, especialmente por el bienestar de sus tres hijos. Y a lo largo de los años, Garner ha sido un apoyo constante para Affleck, especialmente durante sus momentos de lucha con la sobriedad y el estrés personal. Además, es posible, podemos ver, dentro de lo que nos permiten ver los medios, un coparenting relativamente exitoso, es decir, han trabajado juntos para criar a sus hijos de manera armoniosa y esta colaboración continua puede haber fortalecido el vínculo, haciendo que Ben se sienta cómodo recurriendo a ella en sus momentos difíciles. También como el refugio de una relación estable. Después de un proceso de descarte, especialmente en una relación con un perfil narcisista, es común que la persona descartada busque apoyo en personas que percibe como seguras, estables, familiares, amigos, lo que sea. Jennifer Garner ha podido ser una figura de estabilidad en la vida de Ben y esto podría ofrecerle un sentido de normalidad y seguridad, que es lo que él necesita en este momento. También como apoyo emocional, Garner ha sido conocida por su naturaleza comprensiva y solidaria, por lo tanto, Ben podría estar recurriendo a ella, no solo por la familiaridad, sino también porque sabe que ella es empática y va a comprender lo que está pasando y le va a ofrecer el apoyo emocional necesario para recuperarse. Además, tenemos que contemplar que puede existir, que necesita un cierre de ciclo emocional. Es decir, es común que en las personas que vuelven a conectarse con exparejas en tiempos de crisis, pues realmente podría buscar una reconexión que le ayude a procesar el fin de su relación con Jennifer López. Busca cerrar. No es necesario que sea verdaderamente una relación romántica, no es necesario que implique una relación romántica, sino más bien un apoyo emocional, un refugio emocional. Y dado que Jennifer Garner y Ben Affleck tienen una relación basada en el respeto y el apoyo mutuo, recurrir a ella podría ayudar a Ben a recuperar parte de su autoestima y sentido de valía después de una relación en la que pudo haber sido emocionalmente desgastante. Además, el apoyo familiar es súper importante y con tres hijos en común, Ben y Jennifer Garner comparten responsabilidades familiares, con lo cual Garner podría estar brindándole apoyo a Ben no sólo como exesposa, sino como la madre de sus hijos, ayudando a mantener esa estabilidad familiar durante un momento potencialmente turbulento para él. Y por supuesto, súper importante ese ambiente de seguridad para los hijos. Al ofrecer apoyo, Jennifer Garner también podría estar buscando mantener un ambiente seguro y positivo para sus hijos. Al mantener una relación cercana con Ben, incluso después de un posible divorcio, bueno, ya lo hemos visto, de un divorcio con Jennifer López, demuestra su compromiso con la estabilidad emocional de su familia. Así que como conclusión, el hecho de que Ben Affleck se esté apoyando en Jennifer Garner, pues después de ese distanciamiento con Jennifer López, es comprensible, dada su historia compartida a la estabilidad emocional que ella presenta y el continuo vínculo que tienen a través de sus hijos. Por tanto, Jennifer Garner ha sido una constante en su vida y es posible que haya recurrido como apoyo emocional a ella. Como conclusión a todo, pues hemos visto como Jennifer López al final ha tenido que acudir, ella misma en persona, a presentar los papeles de divorcio. Vemos un ciclo de idealización, devaluación y descarte, patrón característico de relaciones con perfil narcisista y en el caso hipotético de Jennifer y Ben Affleck, este ejemplo es claro. Jennifer López, después de haber idealizado y luego devaluado a Ben, finalmente lo ha descartado de manera abrupta al presentar esos papeles de divorcio, dejando a Ben emocionalmente devastado. Este tipo de comportamientos típicos del perfil narcisista, que al percibir que su pareja ya no le proporciona ningún tipo de validación o estatus deseado, se distancia y busca nuevas fuentes de suministro. Por tanto, en medio de esta turbulencia, Ben ha recurrido a su ex esposa, Jennifer Garner, para encontrar estabilidad y apoyo emocional. Además, la relación sólida se basa en el respeto mutuo y en su compromiso con sus hijos, con lo cual ha permitido, todo esto ha permitido que Ben encuentre un refugio en ella durante este difícil momento. Este escenario destaca la complejidad emocional y el daño que pueden causar las relaciones con perfiles narcisistas y subraya la importancia del apoyo emocional y familiar en los momentos de crisis. Súper importante, recuerda que todo esto y mucho más lo tienes en mis libros Narcisismo Revelado y Narcisismo Encubierto, los tienes en formato book, en formato tapa blanda y en formato tapa dura, a la venta disponibles en Amazon. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscríbete, coméntame qué opinas. Yo te leo siempre. Gracias por llegar hasta aquí y nos vemos pronto. Sus horas como el viento, suave y frío, promesas de calor, pero tu corazón es vacío. Dices que has cambiado, juras que eres nuevo, pero ya bailes de baile y veo a través de ti. Intentas atraparme, pero soy más fuerte ahora, tu red se deshace y ya no me devora. Ves que puedes jugar con mi mente otra vez, pero mis ojos están abiertos, ya no soy tu rehen. No caeré en tu jovenín, ya no soy tu marioneta, rompí tus cadenas, liberé mi meta. No me arrastrarás de vuelta, me vuelvo imparable, yo elijo mi camino, ya no soy manipulable. Tus palabras son humo, se disipan en el aire, lo que antes me guía, ahora es solo un desaire. Me líes si quieres, pero sé que te duele, ¿por qué me levanto y que ya no me tienes? Pensaste que siempre volvería a tus brazos, que siempre caería a tus trafas en tus brazos. Pero ahora camino sin mirar atrás, y lo que quede de ti, que se pierda la paz. No caeré en tu jovenín, ya no soy tu marioneta, rompí tus cadenas, liberé mi meta. No me arrastrarás de vuelta, me vuelvo imparable, yo elijo mi camino, ya no soy manipulable. Que te jodas con tus juegos, ya no me afectan más, he roto las cadenas, no volveré atrás. Ahora soy libre y eso te mata, sigue en tu vacío, yo ya no soy tu presa. No caeré en tu jovenín, ya no soy tu marioneta, rompí tus cadenas, liberé mi meta. No me arrastrarás de vuelta, me vuelvo imparable, yo elijo mi camino, ya no soy manipulable. Este es el final, no te sigo más, he roto tus cadenas, no volveré atrás. Tu poder se desvanece, ya no tienes control, elijo mi libertad, elijo mi alma y mi amor. Este es el final, no te sigo más, he roto tus cadenas, no volveré atrás. Tu poder se desvanece, ya no tienes control, elijo mi libertad, elijo mi alma y mi amor.